Hola, un saludo muy afectuoso desde el Consulado de Costa Rica en Los Ángeles, California. Estoy con colegas de Casa Presidencial del Consulado de Cancillería y de Comex. Ayer tuvimos reuniones importantes con empresas referentes en el sector salud. Sigue el esfuerzo por traer más y mejores trabajos a Costa Rica. Hoy tendremos con empresas referentes en tecnología y en otras áreas muy importantes para el mismo propósito. También estamos trabajando para posicionar a Costa Rica en la cumbre de CEOs de las empresas más grandes que invierten en la región. Al mismo tiempo, trabajar con los Estados Unidos y el resto de vecinos latinoamericanos en temas que nos interesan a todos. Narcotráfico, refugiados, migración, obviamente la marca Costa Rica que es el gran ambiente que tenemos, la protección al ambiente. Y posicionar a Costa Rica como lo que es, uno de los mejores países del mundo y ciertamente en América Latina. Muchas gracias, les mandamos un abrazo desde Los Ángeles. Gracias, les mandamos un abrazo desde Los Ángeles.